El mundo cambia todo el tiempo. Nadie tiene la garantía de que su vida permanecerá del modo que está hoy. Por eso, necesitamos estar preparados para el futuro, pues las reglas para retirarse también cambian con el paso del tiempo. Deja cualquier cosa que estés haciendo y concéntrate durante los próximos 12 minutos para que aprendas la mejor manera de cuidar tu dinero. Libertad financiera ¿Quién no desea esas dos palabras? Si te despiertas los lunes soñando con el viernes y no tienes suficiente tiempo para dedicarte a lo que más te gusta, necesitas reflexionar. No eres el único que ve sus vacaciones muy lejos y que cuenta los días que faltan, que no quiere trabajar hasta la vejez o no soporta a su jefe. Muchas personas se sienten reflejadas en estas actitudes. Hay un camino mucho mejor que la alternativa dada por el Estado de jubilarte solo después de los sesenta y tantos años. La libertad financiera. Hay muchas definiciones para este concepto, que también puede ser conocido como libertad económica o incluso como independencia financiera. La definición usada por los autores de este libro es el momento en que no dependes de ingresos externos para mantener tu nivel de vida, gracias a que tus ingresos pasivos son suficientes para costear tus gastos. Por lo tanto, ya no necesitas un trabajo para vivir. Los ingresos pasivos son todo lo que ganas sin que dependa, necesaria y directamente, del tiempo que inviertes. Si decimos que necesitas ingresos pasivos suficientes para cubrir tus gastos, debes saber la manera de conseguirlos. Aquí tienes algunos métodos. Método hormiga capitalista. Consiste en ahorrar una gran parte de tu sueldo, invirtiéndolo con el objetivo de que coste tu vida con el pasar del tiempo. Trabajas como una hormiga para adquirir lo suficiente para el resto de tu vida. Método abeja emprendedora. Montas un negocio que te deja obtener ingresos de forma pasiva, la mayoría de las veces online. Es como una abeja que construye la colmena para que le dé miel. Es uno de los métodos menos convencionales y más complejos, pero muy válido. Método oso perezoso. Infelizmente, el más común. Se trata de no hacer nada, jugar a la lotería esperando tener suerte y así retirarse. No seas un oso perezoso que duerme todo el día y sueña con una vida mejor que la actual, sin hacer nada para conseguirla. Tres pasos para alcanzar la libertad financiera. Puedes conseguir tu libertad financiera de distintas maneras, pero en todas ellas debes seguir estos tres pasos. Sin ellos, estarás actuando como un oso perezoso. Uno, determina tu cifra. Si quieres ser independiente, necesitas determinar a qué cifra debes llegar para tener más tranquilidad. Así tendrás un reto para alcanzar y no estarás sin un objetivo determinado. Dos, establece la estrategia para llegar a esta cifra. Después de tener un número, empieza a planear la estrategia que necesitas para conseguirlo. Sigue los pasos determinados si no tengas miedo. Tres, pasa a la acción. Este es, en realidad, el primer paso práctico. Los diferentes tipos de ingresos. Existen tres tipos de ingresos para conseguir la libertad financiera. En ningún caso se trata de que te toque la lotería o recibir una herencia, pues hablamos de ingresos que necesitan de un plan y una actitud para alcanzarlos. Ingresos activos o ganados son objetivos al realizar un trabajo. Ganas el ingreso cambiando tiempo por dinero. Es lo que reciben los trabajadores comunes. En la mayoría de los casos, es el único tipo de ingreso que entra en las casas. Ingresos por ganancia de capital o portafolio. Aquí, los ingresos son mejores que los activos. No están directamente relacionados con el tiempo, pues no se cobra por hora, pero necesitan de esfuerzo. Se trata de comprar para después vender sacando un beneficio en la transacción. Ingresos pasivos o de flujo de caja. Este es el mejor tipo de ingresos. Los obtienes pasivamente. No provienen del tiempo que utilizas para realizar un trabajo. El dinero se genera por sí mismo con el paso del tiempo. La mayoría de las personas solo recibe ingresos activos. Y eso sucede de dos maneras. Trabajando en relación de dependencia a 40 horas semanales a cambio de un salario o a través de un negocio propio donde facturan según su número de clientes. Algunas maneras de generar ingresos pasivos. Marketing de afiliación. Con buen potencial de ingreso. Exige una inversión de baja a media. Tiene una dificultad media, pero está creciendo, ya que hay cada vez más competencia. Con el marketing de afiliación, las empresas pagan por cada visita realizada a la web. Alquiler de un inmueble. El potencial de ingresos puede ser alto, dependiendo de la localización y características. Hay muchas personas que consiguen una buena renta con el alquiler. Canal de YouTube. Tiene un potencial de ingresos variable, pero debes subir videos constantemente cuando empiezas a ganar dinero. Dropshipping. Con baja inversión y potencial de ingresos entre medio y alto. Tiene una dificultad media. La clave está en encontrar un fabricante fiable con un margen adecuado. Este sistema permite generar ingresos con un e-commerce sin hacer los envíos o gestionar stocks. Un método totalmente pasivo. Los ingresos pasivos son otra forma de vida para conseguir dinero. Con ellos, serás dueño de tu tiempo y podrás trabajar desde cualquier lugar del mundo. Son pocos los que logran convertirlos en realidad. Quienes no lo consiguen suelen cometer el error de no creer y, por lo tanto, no actuar. Necesitas creer que tu trabajo tendrá éxito y actuar para que eso ocurra. De otra forma, nada va a cambiar. ¿Cómo tomar buenas decisiones financieras? Existen muchas opciones en el mercado para tomar buenas decisiones financieras para el consumo o para la inversión. Ellas afectan a toda tu vida, pues si el dinero forma parte de la vida de las personas desde el nacimiento hasta la muerte, el factor económico es muy relevante. Las buenas decisiones financieras exigen inteligencia y manejo del dinero. Para alcanzar el éxito, debes tener en claro todo lo que quieres y tomar decisiones racionales, sin prisa. Pensar mucho, estudiar cómo funciona el dinero, saber para dónde va y en qué va a convertirse son actitudes necesarias en todas las decisiones que tomemos con nuestro dinero. También es importante que asumas riesgos como emprendedor. Emprender es un verbo muy utilizado en todos los libros que tratan de buenas prácticas con el dinero. Se trata de una de las actitudes más importantes para cambiar la lógica común en las finanzas de la mayoría de los trabajadores. Pero emprender no es como la magia, exige el coraje de asumir riesgos. Es necesario apostar por lo nuevo. Habrá momentos en que dudarás de tu propia capacidad para seguir este camino. La competencia es grande y los que se queden en el mismo lugar no llegarán a ninguna parte. Es común ver a algunas personas temblando cuando tienen a su alcance el éxito por el que han estado luchando durante mucho tiempo. El éxito no surge repentinamente, exige esfuerzos gigantes y aparece poco a poco. Consiste en vencer el temor al fracaso, aunque a veces los fracasos sean necesarios para hacernos más fuertes. Si quieres alcanzar el verdadero éxito, no debes sentir miedo. El poder del hábito. Las decisiones diarias pueden parecer poca cosa, pero debemos pensar en cuáles son las razones detrás de los hábitos que nos hacen tomar estas decisiones. Cada uno de nuestros hábitos tiene mucha importancia en los días que vivimos. Comprenderlos nos puede hacer llegar más lejos de lo que imaginamos y si repetimos hábitos negativos, tendremos malos resultados en la vida financiera. No basta querer cambiar de vida y pensar que retirarse joven y rico es una actitud solo relacionada con el dinero. Ser una persona positiva va a hacerte ver los hábitos diarios de otra manera. Al conocer los principales hábitos de las personas positivas, tendrás que educarte para repetirlos durante todos los días. Esta es una buena demostración de cómo no basta con que sepas todas las reglas fundamentales del dinero para que tengas una vida mejor. Los comportamientos humanos también influyen directamente en la vida financiera. Cultiva los siguientes 10 hábitos, mejora tu vida y ve cómo tu situación financiera se enriquece. No es una tarea fácil, que ocurre de la noche a la mañana, pero si los cultivas, los resultados vendrán. 1. Elimina lo que no es saludable de tu vida. 2. No esperes a que tu día sea bueno, tú debes hacer lo que sea. 3. El pasado se queda en el pasado. 4. Sea agradecido. 5. No te dejes atrapar por tus limitaciones. 6. No permitas que tus miedos interfieran en tu vida. 7. Sonríe. 8. Comunica de manera efectiva tus pensamientos y sentimientos. 9. Permítete vivenciar todo tipo de emociones, incluso el llanto. 10. Ser responsable. Las características psicológicas del emprendedor. Si optas por emprender, debes tener en cuenta algunas características comunes entre los que siguen este camino. Tienes que implementar todos los días tareas prácticas, donde uses tu propia mente. Las características a desarrollar incluyen autoconfianza, perseverancia, determinación, liderazgo, talento, creatividad, iniciativa, flexibilidad, responsabilidad, valentía, previsión, dinamismo, polivalencia, optimismo, internalización, tolerancia a la incertidumbre e inconformismo. Además, debes estar comprometido con tu proyecto a largo plazo, asumir riesgos, saber tratar a la gente, adaptarte a los momentos críticos, orientar tus esfuerzos hacia la utilidad o ganancia y conocer a fondo tu producto, mercado, equipos y tecnología. Notas finales. Las cuestiones financieras están entre las principales preocupaciones contemporáneas. En algún momento todos nos preocupamos por cómo será nuestra vida después de retirarnos, si tendremos ingresos suficientes para costear nuestros últimos años, si dependeremos exclusivamente del gobierno, etc. En este libro, los autores nos enseñan que hay otras formas de retirarse. No es necesario que sigas el modelo que la gran mayoría de las personas entiende como única opción. Existe algo más que la dependencia del Estado. Y ellos nos llevan a comprender cómo alcanzarlo. Cómo retirarse, joven y rico, es una buena lección para mostrarnos que hay muchos caminos que podemos seguir, y todos deberíamos conocer cada uno de ellos.